El líder del no logrado proceso de revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero Calle, Andrés Rodríguez, más conocido como el Guri, anunció que definitivamente sí será candidato a la alcaldía de Medellín. Con un movimiento llamado Medellín si nos pertenece, este anuncio lo hizo a través de un comunicado a la opinión pública, le dice lo siguiente. La palabra cambio se convirtió en la plataforma y panacea política de muchos politiqueros, hoy infortunadamente en el poder. Esta poderosa palabra ha sido utilizada para manipular al electorado, pero resultó ser no más que un engaño, una mentira. La realidad es que cambio no hubo y siguen gobernando los mismos políticos, los más corruptos de este país. El verdadero cambio está en nuestras manos, en manos de los medellinenses, en manos de todos los que estamos cansados de la corrupción y de los politiqueros liderados por Daniel Quintero, que hoy mal gobiernan a nuestra bella ciudad de Medellín. Accedimos a conocer nuestra ciudad y sus verdaderas necesidades. Queremos ser parte de la solución. Queremos ayudar a liderar la reconstrucción de Medellín. Es por esta razón que hemos decidido participar en las próximas elecciones, aspirar a la alcaldía de Medellín y rescatar nuestra ciudad, devolverle su brillo y convertirla en una ciudad que todos queremos. Como experiencia, la revocatoria nos permitió unir voluntades, despertar la conciencia ciudadana e hizo renacer el amor por la tacita de plata. Es por esto que en esta candidatura es un llamado a la unión y al trabajo en equipo para poder lograr acuerdos sobre lo fundamental. El Partido de Salvación Nacional me abrió las puertas meses atrás. Actualmente soy militante de dicho partido, partido donde me siento muy cómodo porque la verdad es la representación de la derecha, libre y de lo que personalmente creo que es lo correcto. El partido que defiende las libertades, la vida y la iniciativa privada. En principio nos pidieron acompañar al partido como cabeza de lista al consejo, pero con el pasar de los días, ante la insistencia de muchos sectores, muchos ciudadanos y amigos, hemos decidido ser aspirantes. Siendo conscientes de que todos los candidatos que representan una oposición real a lo que representa la actual administración, debemos tener un encuentro de voluntades para escoger al mejor candidato entre todos. Sumado a que tenemos que unificar las propuestas, pero ser ese candidato que represente los valores morales de nuestra bella ciudad, que rescate la ciudad de las manos de la tiranía y que salve el futuro de nuestro hoy ya denominado Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recordemos, Medellín sí nos pertenece. Ingeniero Andrés Alcuri Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Medellín.